¡Gracias! 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 ¡Venga, Torresillas, que suene fuerte! ¡Ese aplauso para todos ellos! ¡Vamos! ¡A la Burgo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está llegando! ¡Muy bien, Burgo! ¡Muy bien! ¡Vamos a nuestra línea de meta! ¡Muy bien, Burgo! ¡Vamos, Kiko, que te queda poco! ¡Venga, los chicos y a los Torresillas también! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Ahí está Vicente, uno de los chicos del Ironman! ¡Vamos, Vicente! ¡El chico del Morpesa llegando a meta! ¡Venga! ¡Ahí está el chico del Jimmy! ¡Olivier también llegando a meta! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Otro de los corredores también que llega a meta! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Agustín! ¡Las letras populares también! ¡Los chicos de Medina del campo! ¡Lo suelta, Peñales! ¡Ahí, Raurito, a meta! ¡Vamos! ¡Venga, a meta! ¡Vamos! ¡Que te coge por detrás! ¡Es el último esfuerzo! ¡Vamos a ver ese sprint! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te cogió!